La llegada es encuesta, vamos a ver qué pasa. Tanto así que el hombre del AG2R ya no pudo reaccionar a la velocidad y Darwin se tuvo que frenar. Y mejor que se siga, porque si el otro no le puede dar el mismo ritmo, que se siga Darwin. Se ve muy bien. Matías Fran mira hacia atrás, como quien dice, a este paso no puedo, a este ritmo no puedo sostenerme. La Tour empieza a acelerar aquí sobre el costado derecho. Esa rueda sirve, colóquenle esa rueda. Exacto, váyase ahí, con la mirada al frente. Este no mira ni al lado, ni a la izquierda, ni a la derecha. Mira dónde tiene el centelleante mirada de Darwin a Tapuma. En el protocolo de la vuelta nunca pone... Todavía no entramos al último kilómetro. El forcejeo continúa aquí, en estos dos kilómetros finales. El colombiano del BMC, a Tapuma, a Tapuma. Lo mencionaba Goga desde muy temprano. Y aquí está respondiendo a ese favoritismo. Suelta el manubrio, a lo Nairo Quintana. Tengo aire para alimentarme y voy a volver a atacar. La Tour B, adivina, que mueve el bidón, que se está refrigerando y aprovecha para lanzarse otro latigazo. Pero el colombiano parado, danzando. El dancé del colombiano clásico y tradicional. Ahí está mostrando los colmillos. Puede atacar el colombiano. No se deja sacar. No, no, la Tour, la Tour se está en punto de velocidad, claro. Vamos Darwin, Darwin, desde arriba te mandan las bendiciones. Desde arriba tu madre, Bersabé, está iluminando el camino. Por ella quieres ganar y nosotros estamos contigo. Y aquí es donde tiene que jugar muy bien con la inteligencia, con la paciencia. Darwin, a Tapuma, no jugársela, ser sagaz, astuto. Y encontrar el espacio para lanzar ese ataque final y certero. Para poder, al fin, conseguir una victoria en una vuelta de tres semanas. Muy bien, etapa, liderato, vuelta a España. Estamos en el podio, otra vez reconquistando el podio con Esteban Chávez. Insiste, Frun, machaca el piso, muele cada pedalazo y no puede quitarse al colombiano. Le va a arrancar, pero es que Nairo está... No, Nairo quiere con qué rematar. Y además usted ha arropado por esas banderas colombianas a lo largo de toda esa ascensión. Qué mejor motivación. El comisario le dice a la moto, vete adelante, vete adelante, que no queremos hacerle el embudo aquí a estos dos que vienen disputando el podio de la vuelta. Ahí está otra vez Darwin Atapuma insistiendo en la rueda de Latour. Fúndete, el francés de la G2R. Se retuerce sobre la máquina, muerto es Manurio. Y el colombiano ahí, pegado ahí, insistiendo en que la etapa es mía. La etapa es para Colombia. Aficionados. Ahí se abre, se abre, se abre la puerta de los sustos. ¿Cuántas veces la hemos abierto, por Dios? Ya estoy aquí con la piel arrosuda. Se viene el colombiano que va a atacar. Trae el puñán entre los dientes. Ahí está, en cada segundo, en cada empuje, con la triple fuerza de una Katerini Bargüen, con el oro de Mariana, recordando la gesta de este año, con el músculo de Figueroa, con todo lo que nos llena de gloria, en esta temporada increíble, quieto, incólume. No mueve una pestaña el colombiano a la rueda de Frun, que lo ha intentado todo el día. Definitivamente, demostrando. Vamos Puma, tu madrecita santa, a ver, sabés, está esperando esa victoria que te iluminará la cara. Ya ganaste tu primera de World Tour con la Vuelta a Suiza, una etapa grande. Pero vamos, vamos contigo para tratar de que salgas de atrás a la estela y ganes la etapa que te hace falta. ¡En una grande! ¡Vamos, Puma! El gran derby, el rojo se viene con todo, de atrás hacia adelante, como los pura sangre. Mientras tanto, los dos pedalistas, el primero y el segundo, el general, están entrando al último kilómetro, viene por la etapa, Darwin, este Puma, el Puma. ¡Sí, es como lo pintan, señores! ¡Otra raya que pone en su camino! ¡El hombre va a elevar la mirada al cielo! ¡Cuidado! ¡En una nube, atención! ¡Todavía queda el resto! ¡Sí, sí, sí! ¡300 metros el otro! ¡Es una fiera que nos entrega! Este, además de Puma, es volcán. ¡Volcán de tú, querés, que está viendo desde lo alto! ¡Cuidado, Pumita! ¡Cierre, cierre, Pumita! ¡Que puede aguantar todavía últimos metros de atrás! La situación sigue igual, pero nosotros queremos ver a Puma. ¡300 metros! Tranquilo, tranquilo, Darwin, que sí se puede. Y esperar los 100 kilómetros, los 100 metros finales. A ver, que se coloque de la tour al frente, que se muera él. El francés que empuje en estos 200 metros y al final debe aparecer el colombiano. ¡Qué duelo, qué pulso, qué mano a mano, qué parejos son! ¡A ver, el colbillo del Puma, que va a salir por el mazo! ¡No, no, no! ¡Se nos quedó en la raya, Pumita! ¡Se dejó alcanzar la velocidad de la tour! Bueno, lo único que te podemos decir, Puma, es muchas gracias, porque nos estás dejando una pincelada hermosa, aunque no haya terminado en esa victoria. Sin embargo, nos regalaste una semana de ser líder de la Vuelta a España. Tampoco seamos tan ambiciosos, lo queríamos todo. Vamos por el podio con Esteban Chávez. Exacto, esperamos a Chávez. Este es el dolor enorme de contadores. Lo sacó ayer en la contoreloia individual y se rompe el colombiano. Hay un carnaval en la montaña. El amarillo, el azul y el rojo. Nairo, que no se despega de ahí, que le va a salir. En cualquier momento, el colombiano le va a partir. Tiene más tanque, más tranquilidad. Frum le da con todo, con el alma, con lo que le queda. Esa es la última tanda de pedalazos por el inglés. Y Esteban Chávez está también lanzando cohetes al cielo, porque el bogotano ha hecho una cronoescalada de manera monumental. Y esto le va a subir otra vez. Pero qué necedad el hombre. Si no lo puede, le despegaron, hombre. Ahí lo lleva la rueda. Le ha enviado diez latigazos y tú me das. Yo también te doy. Y así los dos bailamos hasta las diez, hasta que se nos quemen los pies. Aquí viene... ¿Saben qué sería lo mejor? Que Nairo en este instante hiciera el amague que en algún momento le hizo Frum en pasadas etapas. En Tour y en Vuelta a España. Estoy segura de que va a querer pasar delante de Frum. Mira, Chávez. El campeón se llama Nairo Quintana. Y aquí está el bogotano Don Esteban. Y seguramente todo su club que está viéndolo, esperemos a través de Caracol, se ponga a colgarse de las lámparas porque viene por su cajón de podio. Tiene que sacarle 1.11 a Contador. Cuando cruce la meta, correrá el cronómetro rápidamente para sacar ese tiempo. A Chávez muy bien con el fuelle repleto de aire. En la respiración que va con pasada en este instante. El movimiento leve de cabeza a la izquierda y a la derecha. Sujetando el manubrio por la parte alta. El colombiano está recortando terreno para llegar a la línea de sentencia. ¡Otro ataque de Frum! El último que lanza. Es la última barra que le queda en el tambor. Pero yo te digo, estoy esperando que Nairo le salga de atrás y le pase por delante la línea porque el campeón es Nairo Quintana. Y por más esfuerzos que haya hecho este hombre, que se le agradecen para poner un punto de dramatismo, vamos a tener campeón colombiano y aquí el descuento con el tic-tac. Los últimos metros para Esteban Chávez. Aquí llega el colombiano. Atención, entra sobre la alfombra roja. ¡Qué grande! ¡Qué aletazo tremendo! Tremendo el del día de hoy. Aquí están llegando los que pasaron por Galicia, por Asturias, por Francia, por los Pirineos. Como en un vuelo de aves migratorias. Recordándolo de hace 29 años con Lucha Herrera. ¡Entra el bogotano don Esteban Cruzado! ¡Ay, qué alegría nos da! Todo el esfuerzo que hizo, un arriesgue increíble el que ha puesto en la mesa, pero le va a dar. Mientras tanto sigue corriendo el reloj, pero aquí está Nairo Quintana. Yo te digo que le va a pasar por delante. Quiere pasarle por delante a Christopher Froome, que ya no tiene más. Ya no puede y sabe que ha quedado vencido en la carretera. En 50 segundos es podio Esteban Chávez. ¡Otro ataque! ¡Un centenar de ataques! ¡Todo lo resistió! El colombiano Nairo Quintana sostiene la corona. ¡Nadie le tambalea el trono! ¡Una corona que viene! Te lo dije, te lo dije que iba a ser eso. Si el campeón es colombiano y se llama Nairo Quintana, va a ser campeón de la Vuelta a España. ¡A UPA y hasta a Christopher Froome aplaude! Y yo le aplaudo a los dos por habernos dado tremenda carrera.